El día para todos queridos hermanos y hermanas, soy el padre Felipe, vamos a proclamar, a escuchar y a compartir el evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo capítulo 5 de los versículos 13 al 16. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de la gente, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta palabra nos hace pensar, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido verdaderamente una sal sin gusto? No tiene ningún sentido. ¿Tiene sentido encender verdaderamente una lámpara para que no alumbre a nadie? Una comparación un poco vana, pero ¿para qué tener un Ferrari en el garage si no lo vas a correr nunca, si no vas a salir? Y así muchas cosas. ¿Puede nuestra vida cristiana ser tan desaliñada, tan desabrida, tan sin gusto, tan apagada? Ahora, ¿qué sentido tiene entonces nuestra vida cristiana? ¿Qué sentido tiene el don maravilloso del bautismo para nosotros? Esto es a lo cual nos invita el Señor. No a robarle el protagonismo al Señor, sino más bien a decir, Señor, recibimos la luz de ti y la proyectamos a todos aquellos que viven en tinieblas, a todos aquellos que viven en la oscuridad, a todas aquellas personas que están buscando a través de nosotros, a través de ti, a través de mí, esa luz para poder dar sentido a su vida. Esto lo vemos todos. También los jóvenes, ¿no? Muchas veces hay mucho entusiasmo, pero después de un poco perdemos la chispa, digámoslo así, ¿no? Perdemos la chispa y ya dejamos todo de lado y nos dedicamos a otras cosas que nos apasionan, etc. Dios viene para iluminar nuestra vida, para darle gusto. Decía el Papa Benedicto XVI que Dios no nos quiere quitar nada, no nos quita nada. Nos quiere dar todo. Y ese todo es la alegría y la felicidad de saber que Cristo está presente en nuestra vida. Entonces, hoy más que nunca, pidámosle al Señor ser esa sal, que sala, que da sentido, que da gusto a las cosas, a tu vida y a la vida de los demás. Y también ser luz para todos aquellos que, por cuestiones de la vida, que muchas veces son cosas que también nos han pasado a nosotros, que normalmente son nuestros pecados que nos entristecen. Pero todas aquellas personas que viven sin esperanza y que viendo, porque esa es la mejor forma de evangelización, no me vengan a decir otras cosas. La mejor forma de evangelización es el testimonio de nuestra vida, el testimonio de nuestra vida. Por eso, les invito a todos a coger esta palabra, a coger esperanzas nuevas, a ver verdaderamente para qué sirve nuestra vida cristiana, qué sentido tiene. Tú eres sal, tú eres luz, créetelo. El Señor te lo dice hoy día. Y que esto nos sirva también para rehacer nuestra vida cristiana, es decir, poner nuestra confianza en el Señor, poner nuestras esperanzas en Él. Y la luz y la sal es siempre Cristo. Nosotros, una vez que la recibimos, la podemos dar. Quien ama a Dios puede amar al prójimo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo a todos. No se olviden de compartir este momento de oración. Que tengan todos una bellísima jornada.